Hola hermanos, así como a veces traemos cosas que no son muy agradables para nosotros, en esta ocasión queremos traer una noticia que es de mucha alegría para nuestros corazones y creo que la debemos compartir y es el hecho de que se ha viralizado, sobre todo en el país de Brasil, la noticia de una joven que estaba llegando al autobús, ella salía de un centro comercial muy conocido, iba a coger el autobús para volver a su casa y cuando iba a subirse al autobús se dio cuenta que el conductor que llevaba el autobús estaba con una biblia y al mismo tiempo con un cuadernito de notas y se dio cuenta que cada vez que había un descanso en el autobús, el ella pues sintió la necesidad de hablar con el conductor y el conductor le dijo que para él era de suma importancia la palabra de Dios, para él era de suma importancia el Señor, para él era de suma importancia su relación con Dios, su relación con Jesús, su relación con la palabra y que por el motivo de trabajar muchas horas no iba a usar eso como pretexto para no buscar al Señor, así que cada tiempo y cada descanso que tenía en su ruta con el autobús lo aprovechaba para sacar su biblia, leer su biblia, hacer sus notas, hacer sus reflexiones y eso empezó la chica a compartirlo en las redes y se empezó a viralizar, un conductor que las personas conocen allí, un conductor de una línea regular de autobuses y que la gente sabe que tiene la costumbre de hacer eso y cuando yo leí esa noticia mi corazón da un fuerte gloria a Dios, porque vivimos tiempos en los que la mayoría de veces la excusa que más usamos para tener relaciones con el Señor pobres en cierta manera, relaciones con el Señor de muy poco tiempo o buscar muy poquito al Señor, normalmente es el trabajo y la falta de tiempo, pero aquí encontramos a un hombre que el trabajo a pesar de ser de muchas horas, cansativo, no fue la excusa ni el pretexto, sino que cada minuto, cada tiempecito que tenía para poder descansar un poco lo invertía en leer su biblia, lo invertía en meditar en las escrituras y lo invertía en tener un tiempo en el que relacionarse con el Señor y la joven dice que eso impactó mucho su vida, que eso impactó mucho el ver esa devoción y ese amor y esa entrega y ese deseo de aprovechar el mínimo descanso para buscar al Señor. Hermanos, como creyentes somos llamados a ser luz en este mundo y nosotros debemos entender que parte de ser luz en este mundo es mostrar al mundo que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y que por muy poquito tiempo que tengamos en esta vida lo vamos a dedicar en buscar al Señor, lo vamos a dedicar en acercarnos al Señor, lo vamos a dedicar en conocer más al Señor y yo doy gloria a Dios por ese conductor de autobuses, yo me alegro y me regocijo y espero en el Señor que esto pueda despertar en muchos de nosotros, en muchos de ustedes también el deseo de decir no mira es verdad yo puedo buscar más al Señor, voy a dejar de poner excusas y voy a buscar soluciones, voy a buscar cualquier hueco, cualquier tiempo libre para orar 10 minutos, para leer la Biblia 10 minutos, cualquier momento de descanso, del desayuno, del almuerzo, cualquier receso para decir ahora buscaré al Señor, ahora leeré mi Biblia, ahora meditaré un poco en las escrituras, ahora dedicaré un tiempo de oración y empezamos a contagiar a los que están a nuestro alrededor sabiendo que nuestro corazón a la que tiene un tiempo, lo primero que piensa es en Dios y en su palabra, que así demostremos al mundo que Dios es lo primero para nosotros, que esta noticia pueda animar a muchos a que como ese hombre en su trabajo puedan impactar la vida de otras personas también en su trabajo, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagamos todo para la gloria de Dios, entre esas cosas trabajemos para la gloria de Dios, un fuerte abrazo desde Barcelona, que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes y recuerden que los amamos en el Señor nosotros los amamos en 35.000 metros toda la gloria de Dios, otra vez油 en el Señor, que la gloria de Dios se hicieron todos a los que les darían la gloria de Dios seuzu a la gri毛 de Dios y se los ayudar a que los amamosconstrures Gracias.